Ok, entonces, a ver, ¿qué está tan débil? ¿Así ha estado? No. Bueno, sobrevivimos con esto, ¿no? Entonces, esto es una situación súper importante para mí, porque yo vivo aquí. También fue situación importante para Andrés, porque cuando él llegó a empezar su doctorado, su otro asesor, el favorito, lo llevó al campo. Es decir, como buenos ecólogos, se fueron manejando, se bajaron del coche 15 minutos, se suben al coche. Sí, pues básicamente, la cosa es que Andrés hizo colecta de garrapata, y unos días después me muestra el clásico, clásico de Borrelia. Y, pues, si veis estos mapas, no hay riesgo de transmisión. Bueno, un mapa súper parecido a eso, se publicó por gente del CDC, Centers for Disease Control and Prevention, hace un año. Bueno, yo pensé, pues, qué raro, porque sabemos que esa especie aquí está. Pues ellos habían hecho su modelaje, era algo complicado, tenían diferentes resoluciones espaciales y cosas así. Pero, en fin, les pedí sus datos, me los concedieron, y levanté estos modelajes. Y pasa que pude replicar exacto su resultado de esa distribución en toda la orilla de Estados Unidos, pero no el centro. Esto es si imponía un umbral que incluía pensar en presencias y ausencias. Hay razones, voy a hablar de esto después, hay razones, porque darle mucho más peso a las presencias que a las ausencias. Impones un umbral que empatiza presencias y sales con esto. Es decir, lo de en medio deja la tercera parte del país fuera de la distribución de la especie. Y no es correcto. En este artículo presentamos, pues, datos que demuestran su presencia en todo el cuarto oriental de Kansas. No más que impusieron un umbral no pensando en los conceptos. Y por eso salen con un resultado que lamentablemente pone a gente en peligro. Cuando Andrés se infectó con Lyme, el médico no lo iba a diagnosticar. Por suerte, tenemos colegas en otra universidad que trabaja en Lyme y les hablé y dijeron tal antibiótico y se comunicó con el médico y se hizo. Pero según la comunidad médica, esta zona no es de preocuparse del lado. Se preocupa aquí, se preocupa aquí. Entonces, eso de, bueno, Luis va a hablar más de esto la semana que entra. Pero los modelajes en salud pública, pues, tienen importancia a la salud humana. Pregunta. Entonces, aquí, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Existe la probabilidad de que la especie se está distribuyendo en esa área? ¿O de que son las condiciones ambientales que el empleo ideal es para que la especie? Es muy buena pregunta. Es un modelaje de nicho. No es un modelaje de distribución. Entonces, es un mapa de si las condiciones son adecuadas. Ahora, si esto es todo dentro de M, las dos preguntas se hacen en un libro. ¿Ok? Porque todo es accesible. Entonces, la especie debe de estar donde estén las condiciones adecuadas. ¿Sí? Bueno. Y solo para dar la lista paralela para la evaluación. Los pasos. Ya les dije esto. Hay que probar la significancia. Y vamos a hablar de pruebas dependientes de un umbral. Y pruebas independientes de un umbral. Se puede usar una o la otra o las dos cosas. Y luego hay que evaluar el rendimiento. Es decir, acuérdense de mi dedo. Hay que evaluar de si el rendimiento de ese modelo basta para lo que quieres usar en el mapa. Si es 56% y tú quieres 99%, no basta. Bueno, eso era nomás como el prefacio que quería darles para hoy. Entonces, ya voy a pasarles la batuta a Andrés. Él estaba trabajando como hasta la una de la mañana. Creo que tenía algo de ayuda. Pero, ¿quién sabe? Ay, Andrés. Estaba viviendo ahí. Sí, exacto. ¿Para qué crees que usa esa computadora? Bueno.